Hoy vamos a preparar unas cintas de tinta con choco. Para ello vamos a necesitar, para la masa casera, 250 gramos de harina, un huevo, un vaso de agua pequeño, una cucharada de tinta de calamar en polvo, yo he utilizado de la marca Tradísimo, y para el choco, 500 gramos de cria de choco, 4 o 5 dientes de ajo, sal, pimienta molida, perejil picado, aceite de oliva virgen extra y vino fino. Yo hice la masa de la pasta en la panificadora. La podemos hacer a mano, la podemos hacer de robo de cocina, como queramos. En la cubeta de la panificadora ponemos la harina, ponemos el huevo, ponemos el vaso de agua que primeramente le vamos a agregar la cucharada de tinta y vamos a diluir bien en el agua. Todo esto lo ponemos en la cubeta, la llevamos a la panificadora y seleccionamos el programa de masa de pasta, que en mi panificadora es el número 7 y simplemente es un amasado de unos 15 minutos. Pasados esos 15 minutos tendremos una bola de masa, que si está muy húmeda porque el huevo sea más grande de la cuenta o porque nos hayamos colado un poquito con el agua, pues simplemente le agregamos más harina y punto. Montamos nuestra máquina de hacer pasta y el mismo procedimiento de siempre. Cogemos un trozo de masa, la pasamos por harina para que no se nos pegue y la vamos pasando por los rodillos, diferentes tipos de grosor hasta que se nos quede una tira lisa y fina para poder después ya pasarla por el rodillo de cortar. Pues nada, el mismo procedimiento de siempre. Pasamos la tira varias veces y una vez que la tengamos fina, ahí tenemos ya el corte. Yo en vez de hacer los espaguetis finos, hice las cintas que son un poco más anchas y las pongo a secar en alto para que ore un poco y la masa se seque un poquito. Cuando tengamos toda la masa cortada, agua hirviendo con un poquito de sal, vamos echando las tiras poco a poco, cuando suban arriba frotando, las vamos sacando a un bol que tengamos con agua fría para cortarle rápidamente la cocción y así vamos cociendo la pasta poco a poco. No echemos toda la pasta de golpe porque se nos puede pegar una con otra. Esta masa es masa fresca y es un poquito más delicada que la masa seca que ya compramos preparada. Tampoco vamos a tardar tanto cosiéndola en varias tandas porque se cuece muy rápido esta pasta. Y nada, cuando tengamos toda la pasta cocida, escurrimos bien y reservamos. Cortamos el choco en taquito. Cuando tengamos todo el choco cortado en taquito, lo lavamos bien, lo escurrimos y lo reservamos. Picamos bien el ajo, el ajo que esté muy chiquitito y muy picadito. Y cuando tengamos el ajo bien picado, lo vamos a poner en una sartén con un poquito de aceite de oliva virgen extra y lo vamos a saltear. Y antes de que el ajo empiece a coger color, vamos a agregar los taquitos de choco. Lo salteamos, lo ligamos bien y automáticamente le vamos a añadir un poco de bebino fino y vamos a dejar que el alcohol evapore. El choco se hace relativamente pronto. Si el choco es tierno, se nos va a hacer muy rápido. Si el choco es un poquito más duro, pues dejamos un poquito en la candela a fuego medio a que se vaya cocinando bien. Ahí tenemos nuestro choco. En este momento le voy a agregar el vino, como estáis viendo. Y ya una vez que ha reducido y el choco ha estado tierno, vamos a ligar la pasta y el choco. Ahí tenemos ya la pasta y el choco. Ligamos bien. El contraste del negro de la pasta con el blanco del ajo y del choco es muy bonito. Es un plato que entra mucho por ojo porque el contraste es muy fuerte. Y nada, una vez que dé un hervor rapidito de un par de minutos, ya solamente nos queda montar el plato. Esporvorear con un poquito de perejil y servir. Espero que os guste esta receta y que la probéis.